Si en verdad Alfredo del Mazo ganó los comicios en el Estado de México, la autoridad electoral debe de aceptar el conteo voto por voto y casilla por casilla que demanda el líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, Andrés Manuel López Obrador. Así lo planteó el presidente de la Red Mexicana de Franquicias y Negocios, Enrique Vargas Medina, al mencionar que si de esta manera se comprueba el triunfo del candidato priista, se acabaría con las aspiraciones de López Obrador en el 2018. En su tradicional conferencia de prensa semanal, el dirigente empresarial dijo que ante tal apertura que sería inédita en el país, el Instituto Electoral del Estado de México demostraría que está haciendo bien su trabajo. Finalmente calificó como inteligente que López Obrador se inconforme ante los tribunales y no en la vía pública por los resultados electorales en el Estado de México, cuya diferencia entre la candidata de Morena, Delfina Gómez, y su contrincante del PRI, Alfredo del Mazo, es muy reducida. ¿Acabarían a López Obrador si efectivamente le demuestran a través del conteo del voto por voto y casilla por casilla que no ganó? Y entonces demostrarían que efectivamente las instituciones electorales están haciendo verdaderamente su trabajo. No es posible que la FEPADE, no es posible que el INE no puedan darse cuenta de lo que es evidente, de que se regaron infinidad de recursos públicos para obtener un triunfo que todos cuestionamos. No es posible que continuemos en esa descendente política porque ya lo que prive es el cinismo, un cinismo en el de que te hago como quiero, te doy lo que quiero, utilizo tu dinero y me hago del poder para volver nuevamente a seguir haciendo lo que quiero, lo que beneficia a mis intereses particulares. En la cámara, Josué Guzmán informó para puntual, Aarón Martínez.